A raíz de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, miles de personas se han visto afectadas por los despidos. La abogada Johanna Arza del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra asegura que para este 2020 continuarán los despidos y los trabajos informales crecerán. Esperaríamos que hayan más mujeres ingresando en este sector de las industrias de Zona Franca, pero lamentablemente todo señala que lo que va a haber es más deserción en el sector de las industrias de Zona Franca laboral. Porque el año pasado tuvimos datos, por ejemplo, de empresas que cerraron operaciones y que el activo de estos trabajadores fue asumido por otras empresas. Hubieron despidos y se les vinieron dando sus liquidaciones, pero lamentablemente hay una gran cantidad de trabajadores en estas grandes industrias que están en el desempleo. Pero hay otros trabajadores que han quedado cubriendo líneas dentro de las mismas empresas y han estado recargados de trabajo, porque la tarea que le hacía un trabajador o entre varios trabajadores ahora está cargando, la verdad, un solo trabajador. Hay más tareas. Los salarios mínimos lamentablemente pues quedan congelados, verdad, para el sector de Zona Franca, que es un sector de los más vulnerables. A medida de que a veces aumenta el salario mínimo, aumentan las metas de producción, hay situaciones, verdad, donde los trabajadores han tenido, por el trabajo repetitivo que han venido realizando en estas industrias de Zona Franca, pues han venido presentando una serie de enfermedades de carácter ocupacional. Y pues existe una gran preocupación, verdad, de parte del movimiento de Mujeres Marina Cuadra para estas trabajadoras, porque lamentablemente pues la situación no apunta como a lo mejor en este momento. Arce también comenta que esto ocasiona que el flujo migratorio de personas que buscan una oportunidad laboral continúe en ascenso. ¿Y qué conlleva esto? Que mujeres, hombres se ubiquen en los sectores informales donde las condiciones son más deplorables para ellos y obviamente que para sus hijos. Y lo otro que conlleva es la migración, verdad, hacia los países vecinos. Entonces pues la situación es bastante lamentable, recordemos que el sector de la Zona Franca es el que genera más del 50% de los empleos en este país y es donde están ubicados más del 52% de las mujeres nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.